Hola bebés, hoy vengo a traerles un vídeo que les había prometido desde el momento en el que les hice ver mi maravillosa base para estimular el crecimiento de las uñas hecho con clavos, si quieren ver ese vídeo lo van a estar encontrando abajo en la cajita de información o aquí arriba y bueno mis bebés, hoy vengo a enseñarles algo muy sencillo, algo muy simple y es a cómo hacer aceite de clavos todo esto que ven aquí no es aceite de clavos, es otro aceite que vamos a estar utilizando como base para hacer que nuestros clavillos de olor clavos aromáticos, clavos de olor, clavos y canela, desprendan todas sus maravillosas y poderosas sustancias dentro de este aceite y después ustedes pueden utilizarlo para masajear sus uñas y estimularlas a crecer para eliminar los honguitos de las uñas lo pueden utilizar en el cuero cabelludo en caso de que tengan caspa seborreica y tengan una caída excesiva de cabello entonces también lo pueden utilizar en el cuero cabelludo para estimular el crecimiento, para que se liberen de esa fastidiosa caspa de esa piquilla en la cabeza causada por hongos y bacterias antes de empezar quiero invitarte como siempre a que te suscribas a este canal si todavía no lo has hecho le puedes dar click a un botoncito rojo donde dice suscribirse y recuerda también que es muy importante que actives la campanita de notificaciones muy importante porque pues youtube o sea no avisa a las personas que yo subo un video nuevo entonces si tú activas las notificaciones probablemente no te perderás ninguno de mis videos que serán todos excelentes como lo es este entonces ahora sí dicho esto vamos a empezar con este video bueno los clavos de olor o clavos aromáticos han sido utilizados por los seres humanos durante siglos por sus propiedades culinarias y medicinales sus efectos medicinales ayudan a disminuir ciertos malestares cutáneos, estomacales e incluso dolores una de las primeras anestesias o sustancias para calmar el dolor o anestetizar la piel fue hecha con clavos y la utilizaban los dentistas para como adormecer un poco la boca y que no doliera tanto cuando estaban haciendo todos sus procedimientos médicos y dentísticos la sustancia que contienen los clavos de olor es anestética, analgésica, antibactérica e incluso afrodisiaca contiene ácidos grasos y omega 3 dentro de alguno de sus componentes los cuales nos ayudan muchísimo ya sea para consumo culinario, en forma de té o como uso tópico el uso tópico es todo aquello que se coloca en la superficie de la piel como las cremas, los aceites, los ungüentos todo lo que se coloca en la superficie de la piel se le dice uso tópico bueno y para qué nos va a servir este aceite que vamos a estar preparando hoy prácticamente para problemas de la piel y pequeñas infecciones como por ejemplo la foliculitis la foliculitis es como una anomalía del cuerpo, del folículo porque su nombre lo dice foliculitis como enfermedad del folículo que prácticamente es cuando se nos encarnan muchísimo los vellos por ejemplo en las piernas, después de la depilación a mí me pasa muchísimo en el área como de los tobillos hay como que el vellito es bastante grueso y cuando lo depilo no siempre crece y sale de la piel sino que a veces crece chuequito y se entierra, entonces se forman como irritaciones el vello no sale, queda como encarnado, el vello debajo de la piel, eso es foliculitis se forman pequeñas infecciones, se forman pequeñas granitos como barritos con pus y queda como una infección, después el pelo sale, queda una mancha horrible horrible, entonces este aceite es ideal para la foliculitis si ustedes sufren foliculitis por ejemplo detrás de las piernas que es donde más sucede por la fricción de cuando nos sentamos o con los pantalones ahí en esa área se pueden masajear el aceite de clavos aparte de estimularles toda la zona de la piel también va a ayudar a que todos esos vellitos que están enterrados salgan muchísimo más fácil para otra cosa que nos va a estar sirviendo nuestro aceite macerado de clavos también es para el cuero cabelludo y para la caída masiva del cabello como les decía antes el clavo tiene propiedades antisépticas y antibactéricas por lo que si ustedes tienen por ejemplo tiña, una infección o un hongo en el cuero cabelludo que les está tumbando el cabello y les está haciendo perder muchísimo cabello en el momento en el que ustedes lo utilicen como tratamiento antes del shampoo por ejemplo lo toman, se lo colocan en el cuero cabelludo van masajeando, masajeando todo el cuero cabelludo con el aceite macerado de clavos se lo dejan toda una noche, 15 minutos, 30 minutos entre mas tiempo lo dejen pues muchísimo mejor y después se lavan super bien el cabello esto les va a ir matando cualquier tipo de hongo que tengan en el cabello y va a detenerles la caída del cabello obviamente cuando acaben con los hongos que tienen en el cuero cabelludo o las infecciones o las bacterias y lo mejor de todo es que también tiene propiedades que aceleran y estimulan el crecimiento del cabello ustedes saben que uno de mis primeros videos fue como acelerar el crecimiento del cabello con un shampoo de ají ese shampoo cuando lo utilicé me encantó y me fascinó creo que lo volveré a hacer pero obviamente pues yo voy probando como muchísimos ingredientes en cada receta entonces como que no me caso solamente con uno sino como que lo pruebo veo como me va, pruebo otro pero en algo tengo que ser sincera y es que en el momento en el que dejo de cuidarme el cabello de hacerme mis tratamientos es cuando el cabello por obvios motivos tenerlo de colorado pues se seca muchísimo de pronto el shampoo en seco que utilizo me da caspa la caspa hace que se me caiga el cabello un desastre entonces todos estos ingredientes naturales y super fáciles de conseguir son excelentes para tener un cabello sano fuerte hermoso y bello lo primero que vamos a estar necesitando va a ser una botella de vidrio tiene que ser de vidrio y si es de vidrio obscuro muchísimo mejor yo estuve preparando esta pequeña pequeña cantidad y no como un botellón gigante para obviamente acabarme nuevo más rápido y estar probando más cosas porque yo estoy como siempre queriendo explorar y experimentar las propiedades de cada uno de los ingredientes que nos ha ofrecido la naturaleza pero pues bueno vamos a necesitar una botellita de vidrio pequeña si ustedes tienen una botella transparente lo que pueden hacer es después forrarla con papel aluminio o meterla en un lugar muy 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 obscuro y por qué tiene que ser en un lugar obscuro la luz del sol, la luz de las lámparas, sobre todo la luz solar altera las propiedades de muchísimos componentes y muchísimos aceites es por eso que ustedes ven que por ejemplo el aceite de oliva siempre está en botellas verdes o muy obscuras, es difícil encontrar un aceite de oliva bueno, puro que esté en una botella de plástico transparente ya como que cambia su composición, su pureza, está mezclado con otros aceites que no son puros al 100% porque el aceite de oliva o muchísimos aceites pierden sus propiedades al momento de estar a contacto con el sol como que no sé exactamente qué es pero es así entonces tiene que estar oscuro además cuando lo estemos macerando siempre tiene que estar bien tapado en un lugar obscuro lo segundo que vamos a estar necesitando es aceite de oliva traten de conseguir el más puro si no consiguen el aceite de oliva lo pueden hacer con aceite de coco puro desde que se vuelve como una manteca blanca esos dos aceites porque otros tipos de aceites no van a permitir que se libere todas sus propiedades del clavo lo tercero que vamos a necesitar obviamente van a ser los clavos aromáticos o de olor y estos traten de que sean frescos y que hayan estado también en un lugar seco y fresco si el clavo está muy viejito, está muy seco, pierde su aroma, pierde sus propiedades entonces tiene que ser clavos frescos y que hayan estado pues en... que hayan sido conservados de manera correcta después lo siguiente que vamos a estar haciendo es vamos a calentar el aceite que vamos a utilizar para nuestra maceración de aceite y lo vamos a poner a calentar pero no lo vamos a dejar que es caliente hasta que quede como para fritar, tiene que quedar tibiecito y tiene que quedar tibio para en el momento en el que ustedes coloquen los clavos de olor el calor haga que el clavo desprenda mejor todas sus sustancias entonces van a ponerlo a que se vuelva un poquito tibio no lo vayan a dejar... no... no es... la idea no es fritar los clavos de olor tiene que estar tibio el aceite y van a colocar ahí los clavos de olor lo vamos a tapar cuando el aceite esté frío lo vamos a colocar dentro de nuestra botellita lo vamos a envolver con aluminio en el caso de que sea transparente y lo vamos a dejar conservado en un lugar fresco, seco y oscuro por al menos 10 días entre más días pasen obviamente los clavos van a soltar más de su fragancia y todas sus propiedades y de pronto cuando ustedes lo abran y lo huelan no se va a sentir exageradamente el olor a clavos debo decir que ahorita se siente muchísimo más de hace una semana que lo olí es un olor muy imperceptible pero cuando ustedes lo tomen y lo empiecen a masajear sobre la piel o sobre las uñas ustedes ya van a empezar a sentir el olor a clavos esto no se lo vayan a colocar en los ojos ni en las pestañas no es para ojos y pestañas tampoco lo recomiendo para la piel de la cara porque siento que el clavo puede estimular todo el crecimiento del vello facial en el caso de que ustedes sean mujeres si ustedes son hombres pues sí colóquenselo para que les crezca una barba fuerte y abundante y en las uñas es espectacular mis uñas siempre han sido muy quebradizas y la forma con la que logro tenerlas largas es una forma almendrada pero créanme que vean, o sea vean, mis uñas están casi cuadradas les he estado colocando solamente este aceite, me ha encantado obviamente yo ya tengo otro aceite para las uñas que es una mezcla de varios aceites yo les recomiendo que no se casen solamente con un producto o sea como que ya aceite de oliva en el cabello, en las uñas, por todo lado, por siempre no porque hay tanta cantidad de aceites y de componentes en la naturaleza que ayudan al cuero cabelludo, a la piel, a las uñas pero cuando la piel y las uñas como que reciben siempre lo mismo como que se acostumbran y no hace más efecto entonces por eso es bueno alternar una receta por ejemplo usarla 6 meses, después probar otra y así ustedes van como probando diferentes cosas y después cuando dejen descansar su piel por ejemplo de un tratamiento de esto de clavos lo pueden utilizar 10 días y después descansan 3 o una semana después otros 10 días, descansan una semana y así sucesivamente no como que defila todos los tantísimos días esto mismo porque después como que ya no les va a hacer efecto si están interesadas en la base de crecimiento para las uñas también va a estar abajo en la cajita de información en la parte de arriba o al final de este video recuerden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones dejarme un like para más videos como estos les mando un beso gigantesco las quiero y los quiero muchísimo y nos vemos a la próxima chao y Gracias por ver el video.